Señor periodistas, sería transmitirles algunos datos importantes del área económica que creo que vale la pena compartir. Siendo las 13 horas con 10 minutos, el índice de la humanidad de trabajadores y valores se ha incrementado en 7.2% y hay una tendencia a la recuperación de dichos índices. Y además, debo de comentar, como lo había señalado en algunos medios al principio del día, que varios bancos de inversión tenían una opinión absolutamente favorable respecto a las perspectivas económicas del país y que invocaban a la carga. Esto se estaría reflejando con lo que estamos mirando con la bolsa. Y por otro lado, debo de comentar que las tres calificadores de riesgo más importantes, FIS, Standard Pulse y Wulz, han señalado explícitamente que los resultados de la convivencia electoral en el Perú no harán variar la calificación de riesgo que tiene nuestro país en cuanto a sus trajeros de débito. Yo creo que al final de cuentas, como nosotros en el equipo técnico lo esperábamos, un lunes que iba a tener alguna volatilidad, algunos episodios, a veces no tan favorables, pero la idea era la recuperación y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y no podía ser de otra manera, porque los fundamentos de la macroeconomía nuestra son insólidos. Se ha reiterado, y aprovecho la oportunidad para hacerlo, que lo que se va a hacer en el área económica está contenido en el, se llama la hoja de ruta, que oficialmente ese documento se titula Alineamientos de Política Económica Social para un gobierno de concentración nacional. Y también he mencionado que detrás de esta propuesta está, digamos, un equipo técnico con experiencia, fundamentalmente una exitosa experiencia de la administración del doctor Correo. Y habría todas las condiciones para replicar esa gestión bastante aceptable ahora, digamos, en la administración de la vida humana. Finalmente, siempre hemos confiado en tener un Banco Central y un Ministerio de Economía que prestamente iban a intervenir en situaciones, digamos, de inestabilidad. Entonces, dadas esas tres condiciones, lo que estamos mirando hoy día en los valores era algo que era absolutamente previsible, porque no había ningún fundamento económico para explicar lo que sucedió el día de ayer. Señor Borneo, ¿se va a mantener a un equipo que pueda partir de la sala también con los empresarios organizacionistas? Están solicitando que se den nombres también. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del Banco Central? Ya de ser el nuevo Ministro de Economía, porque existe una gran preocupación en los organizacionistas, señor? Bueno, definitivamente, ya creo que las preocupaciones están disipadas totalmente por lo que estamos mirando. ¿Qué está pasando el día de hoy con la luz? Uno. Y dos, como lo he dicho también, reintegrar sus oportunidades. Tanto más importante que los nombres son los equipos técnicos que van a tener a su cargo la gestión económica. Lo comento a partir de mi experiencia, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía y Finanzas. En el Ministerio de Economía y Finanzas, la parte operativa es conducida por los dos viceministros, el viceministro de Hacienda y el viceministro de Economía. Y en el Banco Central, sin duda, es el directorio, donde en realidad el presidente es un director más, pero con una diferencia. Y es que el presidente divina cuando hay un pate técnico entre los mismos de su conformante directorio. Pero después, aquí estamos hablando de un colegiado. Entonces, yo creo que si se trata de infundir confianza, la reiteración respecto a que no va a haber sorpresas por el lado del programa GARAPEU en el sentido del planteamiento de políticas macroprudenciales que implican respetar la autonomía del Banco Central, como hasta ahora, y que las intervenciones del Banco Central se den bajo el esquema de metas específicas de inflación, como hasta ahora. Y por el lado fiscal, políticas fiscales contracíclicas, en un contexto en el cual se promueve deliberadamente la inflación privada, que es el motor del crecimiento, todos lo tenemos muy claro, comenzando del señor Ollanta Humala y los miembros del equipo técnico. Y eso obviamente implica respetar los convenios de estabilidad tributaria e implica también respetar los contratos y tratados que haya suscrito el Estado privado como anterioridad. Señor Ollanta Humala, entonces, ¿no va a haber nombres en el transcurso de los días? Estas son decisiones que le completa el señor Ollanta Humala, pero a mí me parece atípico que a menos de 24 horas a una persona que todavía ni siquiera es presidente electo, porque la condición de presidente electo deviene a continuación de la proclamación como tal por parte del Curado Nacional de Elecciones. Y eso implica, primero, que la ONG termine el conteo de votos, la resolución de las impugnaciones. Entonces hay todo un proceso de promedio. De verdad, si uno repasa la historia y no puede contestar a la verdad, bien difícil que ustedes encuentren algunas veces en alguna elección en el Perú. A menos de 24 horas de haber terminado sufragio, se le exigen nombres al candidato. ¿Y cuál sería el mensaje entonces a estos empresarios que están solicitando nombres? Yo creo que la presión, no sé si no en el caos, yo creo que es demasiado general. Yo creo que, si ustedes miran las noticias, gran parte de la presión ha venido por parte de los adversarios y la verdad, para mí es bastante atípico. No quisiera calificar más, pero, insisto, creo que es importante en la gestión del Ministerio de Economía y del Banco Central los equipos que van a tener a su cargo la responsabilidad de poder operativizar las decisiones que están puestas en el programa económico. ¿Para darse de frente que, en todo caso, el Ministro de Economía y el Presidente del BCR forman parte del actual grupo de Gran Perú? Esas son decisiones que él tiene a su cargo ya tomando. Muchas gracias. Buenas tardes.